Bueno, y acá tenemos ejemplares de tu revista, La Wedding. Contanos un poquito, Carlos, cómo empezó esto. A ver, no es revista, es la revista de Miguel Jiménez. Bueno, detalles, Miguel Jiménez, no te enojes. Yo soy el editor del área Cono Sur. A ver, esta probablemente es la mejor revista del mundo en la especialidad, en todo lo que es el segmento de weathering, envejecimiento, desgaste, etc. Hacemos la salvedad, para los que no saben español, weathering es envejecimiento, el proceso que se hace a un modelo para que parezca un poco más viejo y no novito sacado de la caja. Lo que busca reproducirse es la realidad. Es decir, el weathering apunta a tomar una foto de un auto en la nieve y reproducirlo exactamente. Y eso significa que si es una camioneta vieja y ha estado mucho tiempo expuesta a los elementos, va a tener chorraduras de óxido, va a tener nieve caída, va a tener los bajos gomas para golpes y demás embarrados. Y reproducir eso exactamente, fidedignamente, es decir, que refleje con certitud lo que uno está viendo en la foto, es complicado. Los productos de amo, que han sido una gran innovación en ese aspecto, cubren toda la gama de posibilidades. Y ya con áreas de especialización, terreno europeo de tal año, para tal segmento. Y son muy fáciles de usar. Y hace unos años se tradujo en una revista, The Weathering Magazine. El año pasado, 2015, el CAM, junto con el importador de amo en Argentina, Claudio Monaquino, traen a Miguel Jiménez para una masterclass. Se generó todo un movimiento importante. En primer lugar, se llevó una sorpresa. Miguel está acostumbrado a que en los eventos hay un grupo más o menos reducido de personas. Que tiene su lógica, si uno está pasando por una cantidad de eventos en Europa, donde están todos más o menos cerca, no va a haber una multitud tremenda. Él venía de un evento en Brasil. Y cuando llegué a Argentina, se encontró un mercado de modelismo muchísimo más grande de lo que él esperaba. Y hubo un evento que tuvimos 150 personas por día en el círculo militar, en el salón general de Broken. No podía creer el movimiento que había en una primera instancia. Es mucha la gente del exterior que desconoce qué es lo que se hace en Argentina. Deberíamos tratar de promocionarlo mucho más. Esto que están haciendo ustedes es ideal. En realidad, en cuanto a la difusión, no solamente con nosotros. Es YouTube, lo de todo el mundo. Estamos orientados no solamente acá en Argentina, sino que nuestras redes sociales van para Chile, Uruguay, Paraguay, México. Todo lo que es Habla España, inclusive el otro lado del Charco España, tenemos, bueno, los taggeamos. Y además estamos en contacto con comunidades que nos pueden difundir allá. Con lo cual, gracias por el audio. Bueno, me parece buenísimo. Y bueno, surgió antes de volverse una propuesta de mí para llevar adelante la edición en Latinoamérica. Personalmente me pareció mucho. Es más lógico que a un mexicano lo abastezca, a un puertorriqueño o gente de Costa Rica se abastezca de México, de Estados Unidos. Pero Cono Sur sí. Estamos trabajando para colocar publicaciones en Chile y en Uruguay. No siento fácil todavía la operatoria, pero bueno, creo que la tenemos resuelta. Y bueno, nace, devuelve más en Cono Sur, que tiene la misma calidad que tiene la publicación original. Hemos trabajado mucho arriba de eso, en cuanto a impresión de primera línea, tintas, papeles de primera línea. Sí, sí, yo agogé un poco la revista y la verdad que la calidad, tanto de la impresión como de las imágenes, es de primera. Sobre todo la calidad de las chicas. La calidad de las chicas, hay chicas también. Eso es responsabilidad directa de mí, que se ocupa de la calidad de las chicas. El casting es de los más selectivos. Buen laburo, hay que ocuparse de la calidad de las chicas. Una cosa muy interesante, Carlos, es que, digamos, como la revista está encarada a lo que es el Cono Sur, digamos, porque tal vez nos ve a alguien de otro país, de Latinoamérica, y piensa, ah, va a estar todo escrito en argentino, digamos, en argentinas, pero no es así, no es el caso. No, eso es cierto. O sea, la publicación está escrita en español, cuando castellano es como lo ponen en la editorial, están en la barra. Ahora, la publicación está traducida a un castellano neutro. No es ni el español de España, o el castellano que usan allá, ni es el argentino, no hay voz. Es un castellano neutro que mejora la comprensión de lo que uno está leyendo, donde se nombran marcas, muchas veces se reemplazan por las que se usan localmente, es lo mismo. Entiendo. Y después, sí, lógicamente, la publicidad es absolutamente regional. Claro. Ok. Con poca suerte el día de mañana pueden ya tener algún contacto que los ubique para publicitar de manera más grande, inclusive. No, no, no. ¿Sería genial? Definitivamente. Estamos bastante bien de publicidad. Pero, en realidad, el mercado de modelismo está cambiando. Y quizás eso da un pequeño cierre a lo que habíamos charlado anteriormente. Es decir, hubo un momento muy quedado en el mercado de modelismo al que se fueron incorporando nuevas generaciones. Y hubo gente que comenzó a importar directamente, quizás no de la forma más legal posible, pero comenzó a introducirse en el negocio. Y hoy en día, esa misma gente ha ido creciendo, algunos se han abandonado, otros han crecido, y se está generando toda una nueva gama de actores en el mercado de modelismo. Claro. Sí, sí, sí. Que está pasando de ser gente que importa y que de hobby aprendió más o menos por el camino, qué es lo que tengo que traer y demás, a decir, bueno, el tipo que está detrás de un negocio de hobbies es un hobbyista. Donde sus conocimientos de importación son la parte defectuosa y no hay... Exactamente. Exactamente. Pero el mercado está cambiando, se está profesionalizando en manos de hobbyistas, si se quiere, y diversificando. No es que haya un mercado más chico o más grande, es un mercado diferente, con sectores diferentes, a los cuales The Weathering Magazine aborda. Es decir, uno puede tener un artículo de un avión o de un auto. ¿Cuál es la diferencia en el óxido que le haces a un avión, que le haces a un auto, que le haces a un tanque, que le haces a un tacho de metal que está en la vereda? Básicamente ninguna. Cambia. Alguno estará más o menos oxidado que otro. Si uno tiene un auto guardado en garaje o lo tiene en la calle, van a haber diferencias. Es exactamente lo mismo. Pero The Weathering Magazine, más que una revista, casi es un manual paso a paso de lo que se hace, que va tocando temas. Óxido, polvo, desierto, lavado, filtros, oro... Eso te iba también a preguntar. Por ejemplo, yo empiezo con el modelismo, o sea, tengo un tiempito y me interesa empezar a meterme en lo que es el weathering. Y yo, por ejemplo, me consigo la revista y, digamos, ahí voy a tener tal vez el paso a paso, o sea, tips de cómo hacer una cosa u otra, qué materiales comprar y todo. ¿Me va a servir como una guía, digamos? Definitivamente sí. La contestación es sí. Por lo que se caracteriza esta publicación es porque cada artículo es un paso a paso completo, exacto, sobre una determinada técnica, usando determinados productos. A veces las pinturas de base van a encontrar que no son de mí, van a encontrar Jumbro, El Tamilla, Model Mar. Claro, sí, sí, sí. Hay una cantidad de marcas, óleos. Pero, sin embargo, cada artículo es el desarrollo de una serie de técnicas focalizadas en lavados, o filtros, o óxidos. Por lo tanto, esta es una publicación que no envejece. Claro, sí, 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 es una biblioteca funcional que uno puede consultar mediante, hacen diferentes modelos. Exactamente, es como un manual de aprendizaje. Es un manual de consulta permanente. El día de mañana, vos, o él, o él, que quieran ver cómo se hace el interior y cómo se trae, podemos consultar algo muy bien. Y, más allá de eso, ¿hablan un poco sobre otros temas como, por ejemplo, la actualidad dentro del hobby, y algún foco sobre algún evento y demás también nos vamos a poner contacto en la revista? Nosotros lo tenemos contemplado para un poco más adelante, porque recién desembarcamos, la publicación es trimestral, es decir, salen cuatro al año, llevar un suplemento argentino o latinoamericano. Y él, si este es un proyecto para, digamos, a partir del tercer número, una cosa por el estilo. Ya para este número que viene vamos a sumar cuatro páginas con una guía inclusive de dónde se consiguen la publicación, no se distribuye en kioscos. Ah, no se distribuye en kioscos, no. Para no te pregunte, ¿dónde la podemos conseguir la revista entonces? ¿En este momento? ¿En la Cuba de Llanano? En la Cuba de Llanano, claramente. Con suerte nos olviden que la podemos visitar justo acá arriba de nuestras cabezas, ¿sí? No, ahí abajo. ¿Ahí abajo? ¡Uh! Miró que me trae el tiro. Sí. Ah, ok, perdón. Bien. Bueno, o sea que en realidad van a tener un suplemento más adelante con el tema de actualidad de la región. O artículos locales acá, inclusive tenemos publicaciones en este mismo número de modelistas argentinos Maxi Fernández. Maxi Fernández es un excelente tanquero que tiene un artículo que está terminando en el número que viene. Ah, o sea, en dos cuartos. En el 17. El interior y la parte de exteriores. Claro. Es decir, hay un trabajo bastante sostenido en ese aspecto. Y ampliarse con un poquito de tiempo a una cantidad de paginitas como suplemento local le da mayor interés y tenemos muchas ganas de hacerlo. Pero bueno, hay que recorrer un camino ordenadamente. Hoy estamos armando, como decía, una red de distribución que no pasa por kioscos. La tirada no da como para... Claro, no, no. No, no, no. Sacan 12 millones de ejemplares que distribuyeron en todos los kioscos de todo el país. Todavía no. Todavía no llegamos a esa cifra. Así que sale por casas de hobbies, de todo tipo, librerías especializadas, artísticas, todo lo que tiene que ver, digamos, como soporte los hobbies. Y también se puede conseguir directamente de nosotros si en la provincia en la que está la persona todavía no tenemos distribuidor. Misiones tenemos. Tenemos en Santa Fe. Estamos acomodando Salta para el NOA. Mendoza, Córdoba y el Sur todavía no. ¿Te parece bien que podamos la información de contacto de ustedes para cualquier persona que nos esté mirando y quiera pedir una entrevista? Pero con todo gusto y muy agradecido. Entonces el mail lo vamos a configurar tipo por acá. Sí, exactamente, por ahí. Paro, genial. También te consulto. Para todos los que están mirando y capaz sepan que tienen un nivel particularmente elevado y que también tengan bastante acción sobre los hobbies y quieran mandar fotos de lo que han hecho ustedes reciben, este tipo de cosas, para que la gente que está allá adelante lo pueda ver. Sí, sí. En ese sentido estamos totalmente abiertos. Trabajamos con asociaciones modelistas. Yo mismo pertenezco a una asociación de modelistas, el CAM. Con el cual estamos trabajando para ver si podemos armar un wedding day. Ah, está bueno eso. Genial. No sabemos si llegamos antes del fin de año porque tenemos una agenda bastante apretada, pero si no será para el año que viene, que pretende ser un día dividido en mañana y tarde, abierto para que la gente pueda venir con su modelo, pinceles en manos, pinturas y demás, y seguir técnicas de especialistas. Claro. Los modelistas más reconocidos por cada una de sus áreas, pasito a pasito. Por otra parte, también es importante, y esto no es un chivo, sino que simplemente es una realidad. Mick Jiménez, la empresa AMO, su tercera empresa, tiene cualquier cantidad de material colgado en YouTube, pero muchísimo, es decir, el seguimiento que hace Mick, del funcionamiento de sus productos, hace que producto que sale, producto que tiene video, pasito a pasito, de cómo se usa, cosa que no es frecuente. No, 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 el modelismo es lo contrario. Normalmente falta, en cambio acá uno dice, bueno, me compré un óxido, ¿cómo un mongo uso el óxido? Ups, videíto. Es una muy buena movida. La verdad es que da un pigmento, ¿qué es esto? ¿El polvo? ¿Qué extraño? ¿Cómo uso esto? Yo, de mi parte, he visto también que acá en la cueva han traído muchos productos de wedding y cosas así, y a veces he tenido ganas de comprar, y no compré, porque realmente digo, pero no sé cómo usarlo, no sé de qué manera llegar, para qué me va a servir, si me va a servir. Eso pasaba muchísimo, ¿eh? Ahora bien, la idea básica es, es decir, bueno, tenés una masa de información inmensa subida en la web, tenés una publicación paso a paso de consulta permanente, tenés un evento en el cual podés tomar contacto directo con la gente que escribe en la publicación o que dicta y demás, generás una movida importante que hace que la persona se meta naturalmente en lo que es el segmento de wedding, a través del segmento de wedding estamos hablando de realismo, realismo ultranza, y una apuesta al día importante del hobby. Entonces estamos trabajando en algo consensuado para que las habilidades del modelista se desarrollen más y más rápidamente. no, además nos permite estar a todos en contacto y realmente con una comunidad de gente que se une a mano, nos divertimos. Cosa que realmente están muy buenas en mi agua. Recordemos igual, porque tal vez lo mencionamos un montón de veces, pero el CAM es el club argentino de modelismo. Sí, el club argentino de modelismo. Para el que tal vez no esté muy al tanto, que ustedes organizan muchos eventos, yo de hecho fui a un par para que me hagan un tremel. Así que, y por lo general las maquetas que he visto exhibidas son muy buenas. El CAM es una asociación que trabaja muy bien, es decir, fundado por modelistas veteranos, entre los que me cuento, que ya pasamos por todos los avatares, revoluciones, secesiones y demás, empujamos un club que deje soluciones a los modelistas. Y terminamos después de 7-8 años con un club de 320 metros cuadrados, instalaciones, talleres, materiales, roletes, lo que quieras, una biblioteca digital de 25.000 libros, 150.000 fotos. Es decir, tenemos una cantidad de ítems al servicio de modelistas. Tenemos un área de capacitación que es única en Argentina hasta el día de hoy, donde hace 5 años venimos dando continuado, con un mes de vacaciones en verano nada más, cursos de capacitación en autos, aviones, blindados, figuras, ciencia ficción, fantasía, por rubro. En niveles que van desde el tipo que se metió por primera vez en lo de jovia hasta el tipo que está hiperperfeccionándose. Entonces se trabaja muy bien. Laburamos bien, somos unas 80 y pico de personas hoy en día, armamos eventos, hemos hecho eventos con el Ministerio de Defensa, estamos yendo el 29 de octubre a la noche en los museos, estamos dando una mano a la gente de Tascón para la presentación de una MX-13, argentino, se entiende. Trabajamos lo mejor que se puede. Totalmente lo hable, realmente el esfuerzo, porque obviamente uno toma tiempo de uno mismo para ponerlo en el club. Cada persona que trabaja en pro de eventos, en pro del desarrollo del club y demás sí está dejando de lado sus propios tiempos, su familia, su hobby, su grandote para ponerlo. Pero como hemos ido sumando una cantidad de gente, el esfuerzo va a cada vez menor. Sí, 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 va rindiendo los productos y te pones contento. Sí, muchísimo. Eso es lo básico. Así que buenísimo, realmente. Obviamente toda esta información que nos estuviste contando acerca del CAMP, acerca de los cursos y demás que están dando, también se puede encontrar en internet. Sí, www.seramodelismo.com.ar para que puedan ponerlo. Sí, ya lo vamos a poner acá. De hecho, toda esta información también la van a poder encontrar en el texto debajo del video, así que si cliquean abajo en leer más van a encontrar toda esta data para que realmente la paguen más, porque es un montón. Muchísimas gracias por todo esto. No, por favor, por favor, gracias. Además ha sido realmente un gusto estar con ustedes, gracias por invitarnos. No, realmente. Y después también, cuando sea el próximo número, vamos a hablar, obviamente. Con todo gusto. Para ustedes que nos están viendo en casa, no se olviden, si les gustó lo que vieron, likeen, suscríbanse, síganos en Twitter, síganos en Instagram, síganos en todos lados. Y en Facebook. Vengan a la cueva, pasenla genial, juegan como Arréns, pídense muñequitos, como siempre, y sigan muy bien con vos. Hasta la próxima.